Queremos recordarte que Canal América retrasa una hora su programación con el cambio de horario a partir del domingo 7 de noviembre a las 2 de la mañana. Así que retrasa una hora tu reloj y también la hora de tu programa favorito en Canal América. Canal América, canal 10-14 de Optimus, la televisión dominicana para el mundo.